Quiero darle las gracias a Pablo Mazoaco, a ClassyJazz... ...por todo lo que hace en su día a día... ...no solamente con el circuito provincial de jazz... ...que sale de la Diputación Provincial de Almería... ...ni con los talleres, dilucionando con el jazz... ...como bien decía, que hacen que por toda la provincia de Almería... ...por los pueblos más pequeñitos, llegue el jazz... ...y a los niños aprendan música, música diferente... ...y eso haga que ahora tengamos grandes músicos... ...a extranjera universidad... ...sino por todo lo que hace la Fundación ClassyJazz en general... ...en el día a día, por eso toca arroparlo y... Bueno, darle las gracias a todos los alcaldes... ...son seis municipios a los que va el circuito provincial de jazz... ...y ocho municipios este año se amplía... ...a los que llegan esos talleres de dilucionando con el jazz... ...que tan importantes son para nuestros pequeños, pequeñas... ...para nuestra gente joven en nuestros municipios. Junto a Diputación llevamos unidos más de una década... ...ya casi dos décadas... ...con la promoción de esta música, la música moderna... ...el jazz, los niños... ...sobre todo por toda la provincia... ...a través de dos bloques, ¿no?... ...principalmente, ¿no?... ...de un circuito provincial de jazz... ...donde las mejores agrupaciones de Almería... ...lo más variado también que hay de... ...de este tejido cultural... ...que mucho ha salido de... ...de estos circuitos de Diputación... ...y de estos cursos... ...van a ir por los diferentes municipios de la... ...de la provincia de Almería... ...pues dando... ...pues dando una serie de conciertos... ...y después un bloque muy importante... ...que son los talleres de dilucionando con el jazz... ...que este año incluso se amplía... ...y ya no solo son seis, sino que son ocho... ...incorporando también a la gran Noemi Pérez... ...esta cantante almeriense... ...que residía en Nueva York hasta hace muy poco... ...y que también va a estar... ...pues hombre... ...promoviendo el coro gospel... ...la música gospel... ...también por otros municipios.